Cuba Información Aquella frase de Fidel, la historia más solvera, no solamente lo ha suelto, sino que lo ha encumbrado, como tú bien has dicho. Y dos elementos significativos. Hay un momento en Cuba, de periodo especial, algo realmente dramático, porque, bueno, vosotros en este modo de vida no lo podemos explicar, uno lo puede teorizar, pero no. O sea, que de noche a la mañana todo se viene abajo y a la gente hay que explicarle que mañana es que no tiene nada. O sea, de lo que tenía ayer, de lo que tiene hoy no tiene nada. Y que hay que resistir. Y que hay que resistir, además, sin una perspectiva, porque uno puede resistir si espera que vengan refuerzos del séptimo de caballería o que vengan refuerzos de otro lado. Pero ahí refuerzos no iban a venir. Y Fidel plantea dos cuestiones. Una es la batalla de la acidez y si hay que dedicar recursos para la batalla de la acidez. Y, además, hay que dedicar recursos para la lucha científica. Y, claro, cuando no había nada, y cuando digo nada, es nada, no es equiparable a cuando nosotros decimos que hay poco, cuando hay horas de apagones, cuando… Bueno, pues hay que dedicar recursos para que la gente piense, para dedicar, para… Y, bueno, sí, lo que… Pero, además, hay que dedicar recursos para que haya científicos que puedan estudiar y que puedan estudiar cómo resolver problemas médicos, ¿no? Claro, yo me imagino en la reunión del Consejo de Estado cómo podía mirar a Fidel, ¿no? Bueno, si aquí lo que hace falta es ver cómo somos capaces de sembrar en los arriates, cómo somos capaces de dar de comer. Y, sin embargo, es verdad que en ese reto es lo que hizo que Cuba no cayese la batalla de las ideas, porque fue capaz de explicar que el pueblo tenía que resistir en función de que era preferible morir de pie a vivir arrodillado y que la alternativa a esos cantos de sirena que Gorbachó le vino a contar a Fidel o Solchaga también le fue a contar, que esos cantos de sirena lo único que significaban era caramelo para hoy, pero sobre todo su misión para mañana. Y que había quedado una batalla de las ideas, como ha explicado Eva. Pero, además, había que invertir en todo lo que era desarrollo científico-técnico. Bueno, pues, esas dos cosas. Hoy podemos decir que si Cuba ha resistido, la pandemia ha sido por esa… y estamos hablando de décadas. Pero si Cuba no hubiese invertido en desarrollo científico-técnico, hoy Cuba no hubiese resistido la pandemia, porque nadie le iba a regalar ninguna vacuna. Vamos, ni siquiera le permitieron comprar lo que eran respiradores, que de la noche a la mañana se los bloquearon y tuvieron los propios médicos que están manualmente ayudando a respirar a los pacientes, ¿no? Pues, si hoy Cuba no es un Estado fallido, si hoy Cuba la población ha sido capaz de resistirla, fue por aquella decisión de Fidel. Y no solamente Cuba ha resistido, sino que, además, ha sido capaz de exportar y capaz de ayudar. Y eso es un elemento, lo que decía Eva, de cómo Fidel, en el momento determinado, era capaz de hacer planteamientos que iban más allá del presente. Y eso lo hacía no porque fuese un iluminado, o sea, no porque fuese una persona dotada de… sino porque Fidel trabajaba mucho. O sea, Fidel no improvisaba. O sea, detrás de la decisión suya de potenciar lo que fue la batalla de las ideas, de crear todo un departamento, de dedicar a los mejores hombres de la revolución a pensar cómo dotar de sustento ideológico a la batalla, o detrás de esa apuesta por desarrollar todo lo que era la capacidad científico-técnica de Cuba, estaban muchas horas de estudio. Y eso es un elemento que nos define y que marca una diferencia que es lo que yo quería comentar, para no caer en algunos errores. O sea, detrás de cualquier frase de Fidel hay mucho trabajo, hay mucho estudio, mucho escuchar. O sea, la verdad que la imagen que podemos tener es que Fidel hablaba mucho y hablaba, pero escuchaba mucho más. Escuchaba mucho más y preguntaba mucho más y leía mucho más. Por lo tanto, es algo que tenemos que aprender a no improvisar. O sea, no eran frases brillantes. Si queremos dar respuesta a los problemas, tenemos que estudiar y tenemos que escuchar. Y eso me viene para plantear lo que yo venía a intentar aportar, porque cuando se planteó esta mesa redonda, que lamento que José Antonio no puede estar aquí, porque es verdad que me hubiese gustado compartir la mesa con él. La situación física suya hace que también desde este encuentro haya que mandarle un mensaje de ánimo y de apoyo y de cariño, porque yo creo que no se puede explicar la lucha solidaria con Cuba sin Barroso. Por lo tanto, es bueno que su ausencia aquí nos sirva para que, en una propuesta que mañana, cuando acabamos las conclusiones, le mandemos un cariñoso saludo y un reconocimiento, porque muchos nos consideramos alumnos y continuadores de su labor. Yo planteaba cómo encajar, no en una charla más, sino cómo encajarlo para que fuese útil. Porque este encuentro, y es algo que uno siempre tiene que aprender de Fidel y del entorno, es hacer las cosas útiles. A no hablar por hablar, sino a que cualquier cosa que hagamos sea útil. Aquí no venimos a escucharnos, no venimos solamente a intercambiarnos opiniones, que ya es importante después del tiempo que hemos pasado, pero fundamentalmente venimos a que este sea un encuentro útil, que cuando nos vayamos mañana a mediodía tengamos tareas, que hayamos aprendido. Y eso es algo que siempre Fidel trataba, lo que ha explicado Eva, cuando él lanzaba mensajes, cuando él hablaba, él hablaba siempre con un mensaje de utilidad, con una consigna, en el sentido clásico de la palabra. O sea, cuando se da una consigna es para que uno actúe. Y por eso yo creo que si tiene sentido es que reflexionemos sobre el papel de Fidel, las aportaciones de Fidel para que nos sean útiles. Yo recuerdo cuando estábamos en la plaza de la Revolución de Santiago, cuando los despedíamos después de la caravana que recogió toda la isla, recogiendo el cariño y el yo soy fidel de todo el pueblo cubano. Y cuando Raúl nos comentaba y leía el decreto por el cual se prohibía que a Fidel se le dedicase en estatuas, bustos, monumentos. Y cuando se planteaba que no se quería idealizar o no se quería mitificar la figura de Fidel no se hacía ni más ni menos que cumplir lo que él había venido trabajando. Algo que no es fácil porque es verdad que la cultura latinoamericana y la cultura cubana es muy dada a… Bueno, uno va y ve estatuas de próceres en cualquier sitio, en cualquier… O sea, y eso no es malo. O sea, no es malo. Y podría haber habido una… Podría haber una estatua de Fidel, igual que hay estatua de Maseo o de Martí, ¿no? Pero él sí tenía siempre una idea fija y era la batalla de las ideas. Y, por tanto, él había de estudiar lo que supuso la mitificación de la Revolución Soviética, ¿no? Que al final se puede mitificar una revolución y vaciar de contenido. Y él pretendía lo contrario. Y nos lanzó un reto que no es fácil, que es la de superar el mito. La de superar el mito y ir al encuentro de la idea, al encuentro de la enseñanza. Y eso es de lo que se trata. De verdad, en este momento, repito, y no es fácil, sobre todo en un momento en el que uno va por Cuba y todo el mundo tiene una anécdota, ¿no? Porque si algo era Fidel era cercano y uno puede ir por cualquier lugar de Cuba y siempre encuentra a alguien. Porque un momento terminado, su vida se cruzó con Fidel de una manera o de otra y entonces fue una parte de su vida. Yo me acuerdo que me comentaba Gloria cuando le pilló un huracán, como oía a Fidel desde la televisión, cómo dirigía la lucha contra el huracán, cómo daba la consigna para hacer la batalla contra el huracán, que no era cualquier cosa porque significaba defender la vida de la gente. Pero también me contaba cómo explicaba la olla rosera, cómo se podía explicar cómo se convertía la olla, cómo se utilizaba la olla rosera, porque eso era la vida de la gente, porque Fidel estaba en la vida de la gente. Bueno, cómo superar una persona, una personalidad que llena la vida de la gente para ir a algo que era la aportación de Fidel al pensamiento político. Y ese reto no era y no es fácil, porque se puede caer en la otra parte. Y ahí Eva lo ha situado muy bien en un tema que es el tema de la defensa de la vida. Y eso es algo que luego, cuando Fidel planteaba la revolución cubana, que el título era, a ver de Fidel la revolución cubana, yo añado, no podemos hablar de la revolución cubana, sino hablar de la revolución en general. Y ahí es donde nos entroncamos con lo que yo creo que es el reto que tenemos. Somos un colectivo de solidaridad con Cuba que nos marca una diferencia. Porque en estos momentos, en el planeta, Eva ha hablado de Sri Lanka, podemos hablar, que hay muchos lugares del planeta que merecen nuestra solidaridad. Pero ¿qué marca la diferencia de la solidaridad con Cuba, de la solidaridad en general? ¿Qué marca un colectivo de solidaridad con Cuba, que en estos momentos ampliamos a Venezuela, ampliamos a los movimientos antiimperialistas, con otro aumento de solidaridad? Pues marcamos el concepto de revolución. O sea, uno es solidario con Cuba, porque es solidario también con un concepto de revolución. Por lo tanto, lo que marca la diferencia, y es lo que marca este encuentro, y el que haremos en octubre en Valencia, es que tenemos que ser útiles para defender la revolución, con mayúsculas. Porque, ya digo, ayudar a Cuba, defender a Cuba, que hoy ese concepto de Cuba se amplía, porque Fidel tuvo también esa capacidad de ampliar el concepto de Cuba a todos los pueblos que luchan, y ahí también la aportación del Che, tricontinental, etcétera, ¿no? Ese concepto de solidaridad no es solamente un concepto de solidaridad a lo corto, es solidaridad a lo largo. Por eso, somos solidarios con Cuba, en la mía somos solidarios con su revolución. Y en ese concepto de revolución que Fidel nos dejó, es un concepto que da sentido a su legado. Por eso, en Cuba, la verdad es que no hay estatuas, pero sí hay muchas frases de Fidel. Entonces, no hay monumentos, no hay calle, y el mito no... Yo creo que fue una cosa que no hubiese pasado nada, porque el pueblo cubano es muy dado a eso, pero cogía ese peligro. Entonces, pero sin embargo, sí hay una frase de Fidel. Desde una escuela o a un centro médico, siempre hay una frase de Fidel, porque ese es el legado. Y ese concepto de revolución que Fidel nos dejó, que Fidel dejó a la humanidad, es un concepto que difícilmente se puede superar en lo concreto. Y, por lo tanto, lo que da sentido a nuestra solidaridad es ese concepto. Nosotros somos solidarios con esa revolución, de tener sentido desde el momento histórico, de cambiar todo lo que debe ser cambiado, porque la dialéctica, y Fidel, si algo había perdido, es la dialéctica, que es todo lo contrario de la burocracia, todo lo contrario. Y por eso cayeron tantos partidos muy sólidos, porque no fueron capaces de ser capaces de entender el sentido del momento histórico. Y, sin embargo, Fidel lo tuvo claro, pero además fue capaz de transmitirlo, porque él lo podía haber tenido muy claro. Y, bueno, cuando se junta con Raúl y hacen, bueno, cuentan los fusiles que tenían, ¿no? Pues, bueno, ya tenemos ocho fusiles, pues ya hemos ganado. Él era consciente de que la cuestión no era solamente el número de fusiles, sino que era el momento histórico. Y que ese momento histórico sí podía permitir en Cuba una revolución. Porque era un momento en el que en Cuba había un sentimiento popular con el que había que conectar. Y, por lo tanto, ese momento histórico, ¿no? Fidel ha sido capaz de mantenerlo, porque uno de los elementos fundamentales de la revolución es que no es igual el Fidel del Moncada que el Fidel de... Bueno, de cuando llegan a Cuba, después de estar trabajando en México y no es precisamente un éxito en ese marco del Granma, no es igual el Fidel que en la montaña consigue la unidad, porque el 23 de julio era solamente un movimiento, no era el gran movimiento. Y cuando se reúne en el monte y le dice al directorio, le dice al Partido Socialista Popular, al Partido Socialista de Cuba, le dice, bueno, aquí lo que hay es lo que hay. O nos unimos o lo que estamos haciendo no tiene sentido. Y consigue convencerlo. Cosa que no es fácil. No hace falta más que vernos al resto de la izquierda mundial para saber lo difícil que es convencernos, ¿no?, de que o vamos juntos, ¿no? No es igual el mismo Fidel que luego cuando ya tiene tiene a tiro de piedra el triunfo, se recorre toda Cuba porque era consciente y no se trataba solamente de llegar a La Habana, sino que era fundamental que cuando llegase a La Habana llegase después de haber hecho lo que se llamó La Habana de la Libertad, que no era ni más ni menos que ir sembrando, ¿no?, porque no era fácil. Y, por lo tanto, no es igual el Fidel del 59 que luego el Fidel que va también dando respuesta a cada uno de los problemas y el Fidel finalmente que un día sube a la tribuna y le dice a los cubanos y a las cubanas, no mirar, si por casualidad un día nos despertamos y la Unión Soviética ya no existe, pues tendríamos que dar respuesta a esa realidad. En ese momento nadie podía pensar que la Unión Soviética se podía desmoronar, ¿no? Al final lo plantea y lo plantea años antes. En cuanto, esa idea, ese concepto de revolución del momento histórico es fundamental y a partir de ahí él viene a plantear que hay que cambiar las cosas que hay que cambiar porque la revolución no puede ser nunca estática, sino que tiene que ser fundamentalmente dialéctica para ir cambiando y por tanto no voy a leer entero el concepto de revolución para no alargar, pero sí decir que eso es fundamental. Ese concepto yo sé que todo lo habéis leído, pero es lo que nos viene a situar en que revolución es unidad, es independencia, es luchar por la justicia para Cuba y para el mundo porque Fidel siempre tuvo claro que el socialismo en Cuba tenía sentido si era internacionalista y de esa manera es lo que nos une, es decir, bueno, ¿cuál es nuestra utilidad? Todos somos solidarios con Cuba no solamente porque nos guste Cuba, porque su pueblo nos enamora, porque es un pueblo que realmente bueno, pues uno lo vive y acaba siendo hermano hermana, sino porque es consciente de que defender a Cuba hoy es defender la libertad en todo el mundo y el enemigo lo tiene claro. O sea, en ese momento, cuando, en el año 92 que hablaba Eva, en España había una expo y había una cumbre y estaba Fidel solo, estaba Fidel solo, estaba, estaba en un rincón en Sevilla y no solamente también me viene a mí y en ese tema pues Fidel que se encontraba solo, lo que vino a decirle al resto, me lo contaba no hace mucho Bruno, dijo vosotros haced una foto y fijaros donde están, todos están aquí dentro de 20 años, quien aguante dentro de 20 años de esta foto habrá ganado la batalla, hoy yo estoy solo, bueno, 20 años después todos los de esa foto el presidente de América Latina que no estaba en la cárcel, estaba oído y lo único que mantenía era que se mantenía no solamente en el poder sino en la referencia de la Fidel porque si en aquel momento Fidel hubiese asumido el discurso de Gorbachó de que había que buscar una salida a la Gorbachó o el de Solchaga que fue allí a venderle la tradición española pues hoy no tendríamos Evo, no tendríamos Lula, no tendríamos Correa, no tendríamos nada de lo que ha pasado en América Latina porque el imperio sabía y sabe quién es el enemigo por eso en estos momentos y en los cuatro minutos que me queda tengo que decir que el imperio es consciente de que tiene que ir a por Cuba en estos momentos que está a la ofensiva de que el capital se sabe débil porque tiene crisis pero el que sea débil no quiere decir que no tenga capacidad para destruir el planeta ¿no? decimos el capitalismo estará en crisis pero puede destruir el planeta cuatro veces tiene mecanismo para acabar con toda la humanidad ¿no? pues es consciente de que en estos momentos o si no acaba con Cuba no habrá no habrá conseguido su victoria y por eso ha reforzado la ofensiva contra Cuba ha reforzado la ofensiva creía que la pandemia iba a significar pues un punto de inflexión porque es verdad que Cuba no tenía vacuna es verdad que Cuba tenía desbloqueo repito vosotros sabéis lo que es que estén los barcos cargados de los que eran los respiradores y que llegue una nota diciendo que como no cumple el bloqueo se desmontan y se bajen se bajen de los aviones los respiradores y en los hospitales de Cuba no haya respiradores tengan que ir los médicos de forma física a darle a la manivela para que puedan respirar las personas eso pasa de noche a la mañana ¿no? entonces pensaban que el pueblo de Cuba iba a reaccionar si eso además con la gusanera lo activas pues ahí tiene y sin embargo se chocaron chocaron con el pueblo con ese pueblo que Fidel había sembrado con ese pueblo que Fidel había sembrado de ideología porque lo que ha ganado en Cuba no ha sido solamente la capacidad del pueblo de Cuba ha ganado la ideología lo que no consiguieron derrotar en el verano pasado ni en noviembre ha sido a la ideología que Fidel en la batalla de la edad sembró por eso yo creo que en este momento nuestra solidaridad con Cuba a mí la verdad que el Che mitificó la palabra solidaridad yo le quiero dar siempre un cambio cuando yo hablo de solidaridad yo le pido solidaridad a Cuba con nosotros porque la batalla es la misma y digo solidaridad no es uno dar no no es compartir la lucha estamos en la misma batalla y hoy lo que estamos la batalla que se da en Cuba es nuestra batalla y yo le pido a Cuba que sea solidaria con nosotros yo le pido al centro Fidel que es un centro que se ha hecho principalmente para el pensamiento de Fidel un centro que aparte es una maravilla tecnológica tiene un reto que es transmitir su pensamiento para pasar del Fidel político que conocemos al Fidel pensador que es el que nos hace falta yo le pido le hemos pedido a René González el director del centro de Fidel pues que seamos capaces el gesto de la humanidad de que Cuba sea solidaria con nosotros yo sé que Cuba no nos va a poder mandar muchos medios materiales pero nos va a poder mandar mucha ideología y en estos momentos para dar para dar la batalla frente a esta OTAN que nos viene que es SIDA frente a esta batalla nos hace falta mucha mucha ideología y por lo tanto yo termino en este sentido diciendo que si tiene sentido este encuentro es que para que salgamos de aquí sabiendo que hay que ayudar para que Cuba resista en lo material porque es fundamental porque es fundamental que Cuba resista en lo material porque la ofensiva material es bestial porque si resiste en lo material nos va a devolver esa solidaridad y Cuba si algo ha demostrado es que devuelve uno por mil de lo tanto este encuentro que ya terminamos debe de darnos esa fuerza para que el pensamiento de Fidel sea un pensamiento vivo no como un mito sino como algo que no hace fuerte bien es lo que yo quería transmitiros en esta idea agradeciendo la la explicación de Eva que nos ha situado bien en este momento porque porque es verdad que la humanidad está en peligro y Fidel ya nos lo advirtió yo digo si mañana somos capaces de salir de aquí a la ofensiva para que redoblamos la lucha ideológica este encuentro ha sido útil gracias gracias aplausos aplausos a la ofensiva a la ofensiva a la ofensiva